Y os anuncio que empiezan las semanas STEM de Ciencia y Matemática. Este año se cumple un 600 aniversario de la llegada del hombre a la luna, porque la cual lo anuncio. Así que varias de las actividades de esta semana STEM están orientadas a recordar este aniversario. Durante esta semana, los alumnos del primer segundo, estarán una actividad de corridos precios y los terceros y cuarto, una actividad de esquema, entre otras cosas. También haremos actividades en la biblioteca, de juegos matemáticos y otras cosas. Hoy, además, en el recreo, para inaugurar la semana STEM, haremos una partida simultánea de ejedrez, donde el campeón del campeonato IES-ÍTACA, Teno Senezuela, jugará contra 10 jugadores simultáneamente. Estáis todos invitados a participar e intentar ganar al campeón actual del IES-ÍTACA. Gracias. 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 Gracias.